hola amigos bienvenidos a la virtual uninnova a continuación desarrollaremos algunos ejercicios de curso de álgebra grado sexto de primaria tema operaciones con números enteros muy bien vamos con la pregunta 1 dice determine el valor de q menos 5 ok vamos a ver decimos aquí q es igual a menos 35 más 30 menos 35 más 48 menos 12 bien a ver vamos a ver operamos q es igual a operamos aquí signos diferentes se restan 35 menos 30 sería 5 negativo se coloca el signo del mayor número correcto 35 es mayor que 30 por lo tanto su signo negativo menos a ver bajamos 35 más 48 si ahí está menos 12 operamos aquí estos dos cerdo muy bien signos iguales se suman sería 35 más 5 es 40 ojo negativo más 48 menos 12 correcto muy bien a ver aquí signos diferentes se restan 48 menos 40 es 8 positivo negativo es positivo cierto se coloca el signo del mayor muy bien ahí está esto es negativo por lo tanto aquí q es igual signos diferentes se restan 12 menos 8 es 4 negativo correcto muy bien ahí está tenemos aquí el valor de q ahora calculemos el lo que nos piden ser 2 q menos 5 cuánto vale q menos 4 menos 5 es menos 9 correcto q menos 5 entonces es igual a menos 9 muy bien ahí está la respuesta en la pregunta número 1 vamos a la pregunta 4 se determina el valor de m menos c correcto m como se sabe ahí está es 12 menos 8 menos 4 c aquí fíjate observa aquí signos iguales se suma cierto es menos 20 menos 4 signos iguales se sigue sumando menos 24 esto es igual a m correcto ahora calculamos el valor de c fíjate aquí me dice que c es igual a cuánto menos 17 más 20 correcto y observamos aquí c es igual al 20 menos 17 signos diferentes se restan es 3 positivo si o no claro que sí y aquí tenemos el valor de m y aquí tenemos el valor de c que nos piden c menos o perdón m menos c cierto entonces m es menos 24 menos c que es 3 cierto muy bien 24 menos 24 menos 24 menos 3 cuánto es menos 27 muy bien esa sería la respuesta entonces en la pregunta número en la pregunta número 4 vamos a la pregunta 7 decimos aquí r es igual a menos 30 cierto menos 3 por 10 menos 30 menos por menos es más 60 3 por 20 60 más por menos es aquí a ver aquí a ver aquí a ver aquí 60 correcto a ver la pregunta número 10 perdón la pregunta número 7 si está bien correcto muy bien aquí sería más por menos es menos 120 cierto pensé que había un negativo por ahí muy bien entonces operamos esto mira r es igual fíjate de signos diferentes se restan por lo tanto aquí es 30 menos 120 correcto muy bien aquí r es igual a ver 120 menos 30 sería a ver 90 así o no claro que sí 90 negativo bien correcto eso es la respuesta entonces en la pregunta número en la pregunta número 7 vamos a la pregunta 10 dice que se determina el valor de que se determina el valor de q a ver toda esta expresión sumamos ser dos signos iguales 5 más 8 cuánto es 5 más 8 es 13 más 1 es 14 negativo correcto a ver qué más todo esto a que es igual mira aquí menos 10 con menos 10 con menos 10 con menos 3 es menos 13 más 7 más 24 correcto muy bien q es igual a ver menos 14 multiplicado 13 menos 7 cuánto es es menos menos 6 cierto menos 6 correcto más 24 más 24 más 24 más 24 y aquí vamos a multiplicar q es igual a fíjate 14 menos por menos es más cierto menos por menos es más ajá muy bien aquí sería 4 84 cierto más 24 más 24 más 24 cierto muy bien sí está bien correcto sí está bien correcto pero aquí me dice que es menos a ver vamos a ver aquí este es menos a menos 13 más 7 menos 13 más 7 ok está bien correcto no hay problema vamos a ver a ver 14 negativo tenemos aquí 6 negativo bien aquí 24 muy bien q es igual a ver vamos a ver aquí es 8 y 10 muy bien positivo cierto eso es la respuesta entonces en la pregunta número número 10 bien y así hemos culminado con la resolución de los ejercicios de curso de álgebra ahora ahora primero